Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar un turrón de chocolate usando un cartón de leche como base. Es facilísimo y está ideal para la mesa de estas fiestas, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan hacer. Vamos a empezar cortando un cartón de leche o jugo de 1 litro por la mitad. Antes de cortarlo lo que hice fue enjuagarlo y ahora solo lo voy a secar un poco. Ahora voy a picar 300 gramos de chocolate para derretir, el que más les guste yo estoy usando semi amargo. La mitad la voy a poner en un recipiente resistente al calor para derretirla a baño maría o en microondas. Una vez que tenemos derretidos los 150 gramos de chocolate le voy a agregar unas 2 cucharadas de fruto seco selección y 50 gramos de cereal con chocolate. Voy a integrar todo y lo voy a pasar al cartón de leche que teníamos reservado. Con una cuchara o una espátula acomodamos bien cubriendo todos los espacios y llevamos un ratito a la heladera hasta que se endurezca. Una vez sólido le voy a untar una cucharada de dulce de leche si tenés repostero mejor, sino el común está bien. Y también le voy a sumar unas 3 galletitas de chocolate rellenas rotas con las manos. Acá tengo derretida la otra parte del chocolate de la receta, le voy a agregar otras 2 cucharadas de frutos secos y 50 gramos más de cereal de chocolate. Mezclamos igual que la primera vez y pasamos al molde cubriendo muy bien la capa de dulce de leche con galletitas. Llevamos nuevamente a frío hasta que se endurezca y lo vamos a desmoldar. Miren, es súper fácil el desmoldado. Ahí el dulce de leche se ve por los bordes, queda riquísimo y ahora sólo queda cortarlo y servirlo en nuestra mesa dulce para el brindis. ¿Qué les parece? Está buenísimo, se los aseguro. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! 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 Chau!